Hola muy buenas bienvenidos a premium hard hoy os traigo un breve tutorial en el cual vais a ver dónde spawnean los tiranusorios rex en arc de islan como veis aquí tenemos un rex y aquí tenemos un alfa esta es la zona común donde suelen spawnear en arc de islan así que nada apuntaron las coordenadas 73 1 68 2 en el caso de que no encontréis por aquí tendréis que recorrer todos estos alrededores mira como veis aquí tenemos otros rex y aquí en la zona donde suelen spawnear y nada poco más este era el objetivo del vídeo si os ha gustado este tipo de formato pues suscribiros al canal activar la campanita compartir dejar comentarios dejar un like si os apetece y nada un cordial saludo y hasta el próximo vídeo